Fuego de Santelmo Probablemente sea uno de los fenómenos naturales eléctricos menos conocidos y más difíciles de ver. Su nombre da lugar a confusión, pues no es un fuego, es un plasma, ni tampoco es una forma de rayo. El fuego de Santelmo tiene su origen en la electricidad estática de la atmósfera y podría definirse como una descarga luminescente o resplandor luminoso parecido a pequeñas chispas que saltan de los objetos metálicos y punzantes durante una tormenta intensa. Los objetos puntiagudos o buenos conductores de la electricidad empiezan a desprender pequeños chasquidos o llamaradas por la ionización del aire dentro del campo eléctrico que originan estas tormentas. El aire ionizado desprende esa luz entre azulada y violeta característica del fenómeno. Antiguamente los marinos los veían con frecuencia en el mar pues se formaban en las puntas de los mástiles de los marcos. Por eso el fenómeno toma su nombre de San Pedro González Telmo, patrón de los marineros. Mientras unos creían que eran anuncio de mal agüero otros marineros lo asociaban con una forma de protección. Hoy se pueden ver en aviones y dirigibles.